Hola a todos. Noviembre es un mes de fiesta, es un mes de color. ¿Por qué? Porque el día 23 se celebra el Día Mundial de la Acuarela y por segunda ocasión nos hemos reunido los países de la región iberoamericana para celebrarlo. ¿Cómo? Antes que nada con el compromiso de presentarle al mundo lo mejor de cada uno de nosotros. Y segundo, poniendo todo nuestro corazón y el empeño para lograr que este evento sea increíble. En él podrán encontrar entrevistas, galerías y muchas sorpresas. No se lo vayan a perder. Los esperamos los días 20 y 21 por los canales de la IWS Iberoamérica. Nos podrán encontrar en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. No lo olviden, todos juntos, en pro de la Acuarela, creando una comunidad.